¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En esta partida en particular, los primeros tuvieron una mesita, ahí están, chequenlos bien, así se ven, te acercas los agarras y regularmente cerca, ¿no? Cerca se encuentran los segundos engranes, ¿no? Necesitas dos, necesitas dos. Es el primer paso, el paso uno para desbloquear al nuevo jefe. El tema de dejar al zombie con vida, básicamente es para que te dé tiempo, ¿no? Dejas al último zombie, ahí están los otros engranes. Básicamente te da tiempo, te da tiempo de buscar los engranes con calma y de hacer todo el siguiente proceso con calma. Porque paso uno, los engranes, vean como el foquito ahí que está al lado de mi nombre, si lo presionas, el foquito ahí al lado de tu nombre, lo presionas y te va a mostrar como un diagrama, ahí están los pasos para llegar al jefe nuevo, ¿vale? Primer paso, los engranes, ahí está. Segundo paso es ir a reparar el elevador, ¿no? Para poder entrar a los laboratorios subterráneos, ahí está el elevador, necesitamos repararlo dos veces, una por cada engrán, ¿ok? Entonces nos acercamos, le damos dos veces y una tercera vez para iniciarlo y poder descender a el subterráneo, la zona oculta y secreta del mapa, ¿vale? Ahí está, aparecemos en la parte de abajo, el zombie de alguna manera nos sigue, no sé cómo, pero el zombie de alguna manera nos persigue, ahorita lo van a ver por aquí abajo, pero bueno, sigue siendo uno, recomiendo otra vez, no lo mates para que puedas hacer todo el proceso con calma, todo el proceso con calma. Dirígete a estos laboratorios y busca una carpeta de expediente secreto X que está, pues ahí encima del escritorio, ¿no? Te acercas, la vas a leer y ya te da un poquito de información, sujeto de prueba tal, sujeto de prueba tal, estoy perdiendo el tiempo aquí, ya si lo quiere leer o no, es tu problema, ¿no? Pero bueno, una vez que lo lees, que lo encuentras, hay que matar estas plantitas, perdón, estas plantitas, es la misma recámara, hay como pequeñas cabinas alrededor, en cada habitación, mini habitación o vitrina, no sé cómo llamarles, hay una de estas plantitas, hay que matarlas todas, pero hay que matarlas en orden, hay que matarlas en orden. No hay manera de saber el orden, para que sepas que es correcto, tienes que pegarle y la planta va a desaparecer, vean ahí cómo desaparece por completo, si te equivocaste, la planta va a volver a crecer, así que no te preocupes, no te puedes equivocar de manera permanente, si te equivocaste, pues te esperas, va a volver a salir y pues inténtalo otra vez y otra vez y otra vez y las veces que sean necesarios, hasta que pues mates las plantas en orden, ¿vale? Yo lo hice con cuchillo para ahorrar balas, pero si les quieres disparar, también les puedes disparar, ¿no? Finalmente, finalmente, el último paso, chequen que apenas estamos en la ronda 2 y ya vamos al último paso, es activar esta consola, como les digo, el diagrama que hables en el foquito, ahí te va diciendo los pasos, ahora es este y vean nada más cómo el jefe ahí arriba, hace unos segundos será abominación y ahora es judoco, así que de lujo, de lujo, de lujo, ya con eso tienes garantizado que la última ronda va a ser en contra de el nuevo jefe, básicamente, esos son los pasos a seguir, otra vez, si se te olvida alguno, si tienes duda, pícale al foquito y ahí te va dando el orden, si puedes hacer esto, disparale primero a los zombies para debilitarlos y el último golpe, dales un cuchillazo en la cabeza y si te fijaste, te dan 600 puntos, te dan 600 puntos, muchísimo más de lo que te dan por un balazo, ¿no? Esto es importante, sobre todo en las primeras rondas, para que hagas más puntos, puedas usar más veces la caja misteriosa, puedas comprar tus mejoras sin problemas, puedas comprar todas las armas que quieras, puedas activar las trampas, puedas abrir los caminos, puedes hacer lo que quieras, ¿vale? Aquí justamente yo voy a comprar mis mejoras, yo lo hice en la ronda 7, luego me arrepentí, quizá hubiera sido mejor más adelante, pero bueno, tú cómprala cuando quieras, en mi caso, pues me compré más vida, el tambaleante y creo que más daño, ¿no? Un incremento de daño, ¿no? Ya cada quien las que se compre, pues depende de ti completamente, ¿no? Si te toca la fortuna de hallar la pistola de rayos en las cajas misteriosas, pues no la dejes ir, ¿no? Ahorita van a ver lo útil que es la pistola de rayos y también esta trampita, que no se les pase activarla de vez en cuando, vean nada más cómo te ayuda a limpiar un poquito el camino, te ayuda a limpiar un poquito el camino de zombies, ahorita más adelante la van a ver otra vez en la acción, pero la verdad es que ayuda bastante, ayuda bastante y este a lo mejor es un consejo estúpido que todo mundo ya hace, pero pues trata de ponerte a los zombies en trenecito, ¿no? Trata de hacer una fila de zombies, que no te lleguen por todos lados, que te lleguen todos por un solo lado, que te lleguen todos de frente, para que puedas descargar tu cartucho hacia ellos y si matas uno, pues que le pegan de atrás y ya, ¿no? A lo mejor eso es un consejo muy básico, muy obvio, ya todos lo saben, pero bueno, vale la pena mencionarlo, ¿no? Fórmalos a todos y ya que estén ahí en filita, ahora sí, órale papá, ahí les va su plomo, este, y pues desperdicias, una cantidad mínima de balas, otra vez ahí vemos la trampa en la acción, me encanta cómo salen volando, Perdón, este, los zombies, ¿no? Cómo salen volándolo, vean, ahí va otro volando, este, y también hay mini jefes, ¿no? A lo largo del combate al extremo, como estos electro zombies, bueno, no creo que se llame así, así le digo yo, que no les puedes pegar con la pistola de rayos, solamente con plomo, así que por eso lo liquido yo, ahí está, con mi metralleta, porque no es efectiva la pistola de rayos, sin embargo, con los demás zombies, sí que es muy efectiva, vean nada más ahí como el buen Big Boss limpia el camino, Él, ¿no? Yo casi, casi, que pues les hago cosquillitas a los zombies, y él con la pistola de rayos, pues se los carga, se los carga a todos sin mayor problema, ¿no? Ahí está, ¿no? Ahí está, esta es la ronda 12, si quieres, también deja un zombie con vida para que te dé tiempo de ir a buscar las cajas misteriosas, de comprar tus mejoras con calma, de prepararte bien, ¿no? Para llegar al 100, con el jefe final, porque, spoiler, spoiler, está bien pichiroto, aquí ya lo estamos viendo, es una especie de Ent, o Trent, depende de si lo conociste en el Cero de los Anillos o en la mitología, este, pues es básicamente un vato con forma de árbol o un árbol con forma de vato, ¿no? Básicamente, ¿no? Este, y pues ya, aquí la verdad es que ya no hay mucho que decir, aquí básicamente, pues ya no hay mucho que decir, solamente, pues resistir lo más posible, es mucho más difícil que abominación, aquí no hay que romperle ninguna coraza ni nada por el estilo, simplemente hay que huir, disparar, cuidarse de los zombies, cuidarse de sus ataques, tiene algunos ataques mortales, hay uno donde se pone así como a girar sus brazos de una manera muy, este, muy locochona, y básicamente si te pega uno ya te mató, no porque te lo haga con el primer golpe, sino porque es muy rápido, avanza muy rápido, casi, casi que si te da el primer golpe, ya te tiró, ya te tiró porque te va a dar el segundo, ¿no? Por alguna extraña razón, el jefe me estuvo siguiendo durante toda la partida, así que básicamente yo soy la carnada, tratamos de llevarlo a este fuego, durante la primera parte de la partida, tus compañeros ahí de equipo, misteriosos, no sé quiénes son, incendian algunas partes del mapa, y pues la intención es que, pues tú hagas, ¿no? Hagas que este monstruo, el judoco, 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 se incendie, ¿no? Se incendie con este, con este piso en llamas y al estar incendiado le vas a hacer el doble de daño de lo que le harías normalmente, ¿no? Aquí me parece que sí lo vamos a alcanzar a incendiar y eso es bastante bueno. Vean nada más, el poquito de barra de vida que le hemos bajado apenas nada. Aquí a mí ya me encerró, empieza con su pinche ataque locochón, afortunadamente me alcancé a escapar, pero me caí más veces de las que me gustaría reconocer, ¿no? Digo, también lo hicimos dos personas, a lo mejor si hubiera sido un pelotón completo, es más fácil, pero bueno, para hacer este video lo hicimos nada más el buen Big Boss y yo, así que, pues también le pueden agradecer en el chat a el buen Big Boss por enseñarme este camino para desbloquear al jefe y, por supuesto, pues ayudarme a derrotarlo, ¿no? Porque como pueden ver, pues básicamente yo soy la carnada, se la pasa persiguiéndome y él con la pistola de rayos le hace la mayor cantidad de daño. De hecho, cuando vean la cantidad de daño que hizo cada quien al final, van a sentir lástima por mí, de verdad, de verdad, spoiler otra vez. Este, y bueno, aguanta mucho este desgraciado, vean nada más su guerra de vida, tiene dos, tiene dos barras y apenas la amarilla, pues está abajo de la mitad. Está, está bastante, bastante, bastante roto, este, afortunadamente, algo que es una buena noticia, aquí los zombies no son tan rudos como durante las rondas, ¿no? Durante las rondas son rápidos, te persiguen, aunque tú no hagas nada, aguantan como un millón de disparos, aquí también aguantan mucho, pero medio te ignoran, o sea, como que tendrías que acercar mucho a ellos para que te peguen, entonces los zombies no son tu principal problema, definitivamente, hay que, los puedes medio ignorar, este, salvo cuando ya se juntan muchos, pues sí aprovechas para liquidarlos, Pero bueno, aquí afortunadamente no son tan rápidos, ¿no? Como el, el camino para poder llegar aquí. Lo que sí preocupa y lo que sí va a ser una molestia son, por un lado, esas calaveras, esas calaveras en llamas, y por otro lado, que de vez en cuando el jefe te va a encerrar entre sus ramas. Tiene un ataque ahí especial, tiene un ataque especial que, pues literal, ¿no? Literalmente te rodea, te rodea de ramas y, pues no te puedes mover, tienes que romperlas para poder salir de ahí. Creo que por ahí me lo van a aplicar. Vean, como lanzas sus plantas y yo trato de liquidarlas, o sea, inocente tío Vic, sí sirve, sí sirve liquidarlas, pero la prioridad es aquel. Y vean, ahí está, me encierra, ¿no? Puedes desencerrarte con disparos o con el cuchillo. Te recomiendo que si está lejos el jefe, lo hagas con el cuchillo para que, pues no gastes el cartucho. Digo, la munición es infinita, no pasa nada, pero pues para que no pierdas tiempo recargando, ¿no? Entonces, bueno, yo te recomiendo que lo hagas con el cuchillo si el jefe está lejos, si el jefe está lejos. Si lo tienes cerca, pues ni modo, mejor disparar rapidito y te escapas. Vean aquí como si, cuchillito, cuchillito y estamos libres y no pasó nada, ¿no? Me voy a correr. Y, pues a seguir siendo básicamente la carnada. Luego ahorita va a haber un punto donde nuestros compañeros dicen, ¿sabes qué? Ya te ayudé mucho con el fuego y no lo mataste, sale como quiera. Digo, ya no te voy a ayudar, dejan de incendiar el piso. Así que, pues ya, cuando la pelea se pone más difícil, te quedas sin ese apoyo. Yo cayéndome, como siempre, te quedas sin ese apoyo. El piso ya no se incendia, así que ya, pues tienes que hacerlo a la antigua, ¿no? Tienes que hacerlo a la antigua. Disparar, disparar, disparar como loco, huir como loco. Vean además cómo se me lanza otra vez con ese ataque especial. Me acaban de levantar y otra vez me derriba. Este, te pega uno y te pega a todos. O sea, de verdad, de verdad, ese ataque, ese ataque, si estás cerca, es una muerte. Este, es una muerte segura. La verdad es que es una muerte segura, ¿no? Este, pero bueno. Luego nos quejamos de eso. Este, ahorita, pues, básicamente ya le quitamos la primer barra de vida. Un poquito de la segunda, ¿no? Ya, ya lo traemos cansadón. La pistola de rayos otra vez haciendo ahí maravillas. Y el jefe siempre sobre mí. Que alguien me explique por qué. O sea, de verdad, los jefes de Call of Duty siguen a los guapos. Este, digo, sin ser mala onda aquí con Big Boss, porque me estuvo persiguiendo toda la partida. O sea, aquí hasta me tuvo que liberar el con su pistola de rayos, pero el jefe me persigue toda la maldita partida. Vean nada más. O sea, y la cantidad de veces que los tiró, o sea, también es una... Más de las que quisiera aceptar, la verdad. Digo, no las vieron todas aquí porque también durante las hordas de perros, por ejemplo, me tumbaron. Este, pero, pues sí está rudo. Digo, por algo es extremo, por algo es modo extremo. La verdad es que está bastante rudo. Este, a lo mejor si lo haces con un pelotón completo y no nada más una persona. Aquí lo hicimos nada más dos. A lo mejor completos, pues es un poquito más fácil, ¿no? Pero de que está extremo, definitivamente, sobrinos, está bien pinche extremo, ¿no? Ahí está otra vez con su ataque especial. No queda más que, pues, disparar desde lo más lejos posible. Y encima, si te acercan mucho a las plantas, te dan un pinche latigazo. O sea, está rudo, está rudo este pinche jefe. Pero bueno, este, a correr. A correr por todas partes. Otra vez las calaveras, descargando plomo la mayor cantidad posible. Ya está la mitad, ya está la mitad su última barra de vida. Así que ya no estamos acercando, ya no estamos acercando, sobrinos. Al final, ahí aprovecho para cargarme dos, tres zombies, que también ya eran bastantes. Y ahí viene sobre mí otra vez, ¿no? Ahí viene sobre mí otra vez. Aquí, este video se debería de haber llamado el tío carnada. O sea, de verdad. De verdad que el jefe se la pasó tras de mí toda la partida. Se la pasó tras de mí toda la partida. Y bueno, pues le hicimos el daño que pudimos, ¿no? Vean nada más. Aparte de esos ataques a distancia. O sea, no estás a salvo ni lejos ni cerca. O sea, necesitas tener muy buen ojo. Aprenderte bien sus movimientos. Tratar de predecirlos. Y pues en cuanto tu pantalla esté rojita, pues córrele, brother. Córrele, escóndete tantito y cúrate. Espérate a que se te regenere la salud. Porque de lo contrario la vas a tener muy, muy, muy difícil, ¿no? Yo afortunadamente agarré un arma con un cargador muy amplio. Bastante, bastante amplio. Así que, este, pues no tengo que recargar tan seguido. Otra vez con el mismo maldito ataque. Aquí me liquida. Pero afortunadamente, pues bueno, mi cargador es bastante amplio, ¿no? Ahorita, chequen nada más cuánto me voy a alcanzar a hacer con un solo cargador. Ahí estamos. Pegue, 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 pegue y pegue y pegue y pegue. Y no se acaba el cartucho. Eso está espectacular. La verdad es que está espectacular. ¡Y ya! Ya estamos muy cerca. Obviamente vamos a ganar. Esto tiene un final feliz. Sobrinos, tiene un final feliz. Obviamente le vamos a ganar. Aquí estamos cerca. Muy, muy cerca. La barra ya está por los suelos. Otra vez descargo un cartucho completo. De repente el jefe se agacha como a cargar un ataque especial. Y ahí aprovechas, ¿no? Para tú también, tú también descargar todo su plomo, ¿no? Ahí está. Adiós, jefe. Adiós, jefe. Muy extremo. Otra vez me derribó, nos derribó más veces de las que quisiéramos aceptar, ¿verdad? Pero, bueno, lo importante es que al final lo derrotamos. Y este es el nuevo jefe. Básicamente este es el nuevo jefe de Call of Duty. Te lo recomiendo muchísimo porque vas a tener más experiencia. Vas a tener mejores recompensas. Este, y pues vas a completar más rápido los desafíos ahí de matar zombies y todo este tipo de cosas. Jugar partidas de zombies. Pues lo vas a hacer más rápido. Aquí el daño es una burla. 258 mil contra un millón por parte ahí del buen Big Boss. Otra vez, crack, muchísimas gracias, ¿no? La verdad es que bastante roto este muchacho. Me dieron buenas recompensas, ¿no? Te dan más piezas, ¿no? Aquí en la maquinita. Te dan más cosas. Así que creo yo que vale la pena. Y, pues, es obvio también porque estás en extremo, ¿no? Así que lo mínimo que pueden hacer es darte más recompensas, ¿no? Hasta el nivel subí con toda la experiencia que gané. Y, pues, ahí está. Ahí está, sobrinos. Espero que haya quedado claro el proceso en caso de que no, cuando abro el diagrama este con los pasos. Ponle pausa tantito como para que te acuerdes. Pero la verdad es que está fácil, pues, plantas, laboratorio. La verdad es que está bastante fácil. Así que, pues, ahí está. Ahí está, sobrinos. Si les gustó el video, por favor, regálenme un like. Y los veo en el próximo video. Yo soy el Tío Big. Muchas gracias por ver, sobrinos. Adiós.